La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Mejora percepción de los zacatecanos en el tema de seguridad. Detrás del bullying está el incumplimiento del Estado para garantizar los derechos de la infancia. Complicado que grupos radicales y muy conservadores de la Iglesia Católica acepten reformas para exigir o no el celibato de los sacerdotes católicos. Difícil, apertura de tiendas de artesanía zacatecana en el extranjero. Etiquetan 15 millones de pesos para el municipio de Zacatecas, informó Carlos Peña. Confort, principal causa por la cual las empresas siguen con software comercial, Aro Márquez. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias.